A ver, atención porque vídeos, fotografías y texto es todo lo que se está utilizando en las redes sociales desde las cuentas de los partidos políticos. Nosotros se lo mostramos en este clic electoral. Desde la cuenta de Twitter, Ezebo Morales, quien publicó a tempranas horas la sorpresiva visita que recibió de la joven promesa futbolística Deymar Mariaca, en compañía de sus padres, para entregar un pequeño recuerdo a Morales, acción que fue destacada con este texto en su cuenta de Twitter. Compartiendo un tuit, es Víctor Hugo Cárdenas, candidato presidencial por UCS, quien desde esta red social cuestiona duramente a la Contraloría del Estado, y recuerda lo que pasó con el exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos, quien está libre a pesar de los procesos y denuncias en su contra. Y es Carlos Mesa quien se apoya en una publicación de un medio de prensa escrita de circulación nacional, quien cuestiona y apunta, después de 13 años la justicia de Bolivia está llena de corrupción e ineficiencia, refiriéndose a los audios y documentos que salieron a la luz, enmarcados en aparente corrupción. ¡Gracias!